Hola, bienvenidos a Pelesfera. Fotos en streaming es posiblemente una de las características más interesantes del cloud. La posibilidad de realizar una fotografía con nuestro iPhone o iPad y que iCloud se encargue de subirla y enviarla automáticamente al resto de dispositivos asociados a esa cuenta. Es simplemente genial. El problema es que en el Mac, para acceder a las fotos en streaming, necesitamos o bien iPhoto o bien Apertura. Esto, si somos usuario de alguna de ambas aplicaciones, no es ningún tipo de problema. Pero por el contrario, si hemos optado a utilizar aplicaciones como Adobe Lightroom o simplemente queremos esa fotografía para editarla en algún otro editor de imágenes, resulta un poco molesto tener que abrir iPhoto, exportar la fotografía al escritorio y nuevamente importarla a la aplicación donde vayamos a utilizarla. Afortunadamente, existe un método muy sencillo que nos permitirá localizar todas las fotografías de fotos en streaming que se almacenan en nuestro Mac. Para ello, vamos a ver primero cómo llegar hasta esa carpeta. La primera opción es ir directamente a la ruta. Para ello, abrimos el Finder, vamos a nuestra carpeta de usuario y nos aseguramos de que se muestra la carpeta de librería. Si no es así, simplemente vamos a tener que ir a visualización, mostrar opciones de visualización y marcar esta casilla de aquí para mostrar la carpeta librería. Una vez que tenemos la carpeta librería mostrada en la ventana del Finder, vamos a ir a la ruta que veis detallada en la parte inferior. La segunda opción es, si sois usuarios de iPhoto, hacer uso de la propia aplicación. Vamos a iPhoto, seleccionamos el apartado de compartido de iCloud y una fotografía cualquiera. Acto seguido, en el archivo, en la opción del menú de arriba, vamos a seleccionar Mostrar en el Finder, Archivo Original. Como veis, se abre la carpeta donde está almacenada esa fotografía. Ahora solamente vamos a tener que subir un nivel. Esto lo podemos hacer con la combinación de tecla, comando y flecha de dirección hacia arriba o bien si presionamos la tecla comando y hacemos clic aquí arriba. Veremos cómo se despliega una ventana. Seleccionamos Sub y automáticamente ya estamos en esa carpeta donde se almacenan todas las fotografías de fotos en extremo. Como veis, el contenido de la carpeta Sub es un poco caótico. Tenemos una gran cantidad de subcarpetas con unos nombres illegibles y en cada una de ellas, pues las fotografías que están almacenadas en fotos en extremo. Esto no es nada cómodo. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar todas esas fotografías de una forma bastante sencilla a través del uso de las carpetas inteligentes. Para crear una carpeta inteligente simplemente tendremos que ir a Archivo y seleccionar la opción de Nueva carpeta inteligente. Como veis, nos va a abrir una ventana nueva en el Finder donde podremos seleccionar diferentes criterios de búsqueda. El primero de ellos es indicarle dónde queremos que busque. Si en este Mac, en la carpeta Sub o en alguna ubicación compartida. Nosotros vamos a seleccionar la carpeta Sub. A continuación, hacemos clic en este icono de aquí y añadimos un criterio adicional. En clase, como estáis viendo, lo que vamos a hacer es seleccionar el lugar de cualquiera, Imagen. Y automáticamente se van a añadir todas las imágenes que están en foto en extremo. Tanto las fotografías hechas con la aplicación cámara, como incluso las capturas de pantalla. Le damos a guardar y establecemos el nombre que queramos. Si lo queremos tener en la barra lateral, hacemos clic en esta opción de aquí y automáticamente se nos añadirá en la parte de favoritos. Ahora, cada vez que abramos una ventana del Finder, tendremos en la parte de favoritos un acceso rápido a todas nuestras fotografías en streaming. Si por algún motivo tenéis problemas y no os aparecen todas las fotografías que tenéis almacenadas, el motivo o el problema está en Spotlight. Para solucionarlo, simplemente vamos a ir a Preferencias del Sistema, Spotlight y en el apartado de Privacidad vamos a añadir la carpeta Sub. Esto va a hacer que Spotlight no busque dentro de esa ubicación. Vamos a añadirla, seleccionamos la carpeta Sub y acto seguido, tal y como la hemos añadido, la volvemos a seleccionar y la eliminamos. De esta forma, Spotlight reindexará nuevamente su contenido y todas las fotografías volverán a aparecer en nuestra carpeta de fotos en streaming que hemos creado.